Haré los dos hijos. Tengo una pregunta con el tema de memorizar el texto. Porque en el teatro por ahí tenés un tiempo, digamos, X, y tenés alguna forma, aparte de los maestros que me nombraste, ya de por si caer maduro, qué técnica tenés. Pero en televisión, ¿cómo te la viste para ver? Mañana tenés el capítulo y tal, tres hojas o diez hojas, ¿viste cómo era la tele? ¿Cómo hiciste ahí para enfrentar eso? Yo tengo mucha memoria. Yo tengo mucha memoria visual y tengo técnicas. La profesión, la actuación es técnica. Sin técnica durás dos años. O lo espontáneo, no llegas muy lejos. ¿Te apagó? ¿Memorizás el texto y después le ponés el texto? En la televisión en general, primero que trabajás con un apuntador, que es después del director la persona más importante de lo que se llama el piso, que en el piso se llama el set. Y el apuntador, en el caso ahora del programa que yo hice, Ciengasitas, que era un protagónico muy absorbente y que estaba en el 90% de las escenas de cada capítulo. Los capítulos de televisión más o menos tienen entre 30 y 30 y pico de escenas cada capítulo. Y para que se den una idea, yo estaba en 27 escenas de cada capítulo. O sea, yo grababa un capítulo por día. Yo grababa entre 25 y 27 escenas por día. De 12 capítulos distintos. O sea, van a tener entre 10 y 12 capítulos abiertos. O sea, grababa por decorado. Pero esto no es interesante. Esto lo puede contar con el tío. ¿Y qué es la concejaza que no tiene buena memoria? Porque, viste, pasa que es un actorazo, pero el pico no retiene. Pasa, viste. Que se haga político. No, no sé por ahí. Los buenos actores memorizan. Un actorazo que no memoriza no conozco. Yo tengo mucha memoria. Para ser actor hay que saber leer. Antes de memorizar hay que saber leer. Y eso es algo que yo de chica, por suerte, lo tengo como incorporado. Hay que saber leer todo. En el diario hay que leerlo bien. Hay que leer bien. Digo leer bien, hay que entender lo que se dice. Entonces, si vos sabés leer, lees una escena y entendés la escena. Entonces decís, bueno, no importa si no decís en televisión la palabra exacta. Hay que tener vocabulario. Hay que saber hablar. Para ser buen actor. No sé, digamos, si tu vocabulario se reduce a 20 palabras. Y sí, es lo que ves frecuentemente. Y nada, y... Te digo porque veo el tema este, claro, que improvisan. Sí, que se improvisan mucho. No llegan a aprenderse. No, es imposible, digamos. Yo, en mi caso, que son 120 capítulos con este porcentaje de escenas diarias, yo más o menos en el capítulo 60 colapsé, porque yo leía todos los capítulos, quiere decir que yo leía las escenas de todos los personajes para entender lo que le pasaba al mío y qué se decía de mi personaje en otras escenas, porque generalmente la información de un personaje la dan otros. Entonces, si dicen que era insoportable de, pues ya sabés, lo que tenés que actuar. O estuvo todo el día con mala cara, o estuvo, bueno, ya te dan elementos más fáciles. Yo más o menos a mitad de la tira así colapsé y decidí reorganizar mi descanso. Televisión es otra técnica. No se trata tanto, yo no lo veo que se trate tanto de actuar, sobre todo cuando protagonizas. Cuando es un rol de acompañamiento, tenés más margen. No tenés el programa acá y a todos los personajes acá. Es una situación muy linda, muy exigida, pero que hay una adrenalina que te sostiene. El aire del protagonista tenés. Estás a un metro por encima. Por encima no por superioridad, sino porque tenés que estar así, porque tenés que sostener un programa, tenés que sostener a tus... Yo me lo tomo aquí. Tenés que sostener a tus compañeros en todas las escenas. Y por eso, bueno, dura poco, porque si no, los actores también duran bien poco. Por algo, los grandes protagonistas de telenovela que tenemos acá no hacen telenovela todos los años. Me refiero a los grandes protagonistas de telenovela. Pablo Echarris, Facundo Arana, Natalia Obreiro. Mirá, yo te lo contaré porque yo soy locutor. Y estuve en Polka haciendo una voz enorme. Y estaba en ese momento, creo que son de piernas, ¿eh? Y bueno, no sé qué autor era. Que bueno, yo veía el texto que era, es una voz, era como tres ojos. Y bueno, para la aproximación, más o menos, sinónimos, lindo, hermoso, cambiaba. Pero aproxima, como lo que decías vos, a eso, ¿no? La acción, ¿cómo es la acción? Bueno, ¿qué tiene que pasar acá? Totalmente. ¿O hay algún pie, sí o sí, que hay que dar? Porque viene el ponchazo de la cámara. Digamos, sí, sí, se respeta lo que sí o sí se debe respetar. El resto, si trabajás con tus compañeros, te pones de acuerdo. Si no, esto no te lo voy a decir, prefiero decir tal cosa. Quizás eso no se permite tanto en teatro, puede ser. No se permite tanto, no. No, no se permite. No se debería permitir. Ajá. Pero esa es la diferencia entre... Las palabras que están escritas son tus palabras. Tus palabras, olvídate, te filas que están ahí. La semiótica y el origen de la palabra, de la importancia. Cuando estaba Luis Dumont en una obra, en un acuerdo, que es como que cambió algo, pero cambió para bien, digamos. No me acuerdo que era, pero el final y la muerte, ¿viste? Dijo, y por ahí era la desaparecisión, o no sé yo, vamos a decir. Y el director en ese momento sintió que él sí realmente puso ese vocablo, esa palabra en el lugar justo, que dio una terminación lógica y efímera a ese momento. Entonces sí, ahí es válido, pero si no, ni una letra. Bueno, de Dumont, que haga lo que no esito. No está... Pero bueno, podría ser lo que hiciera. De todos modos, sacando este caso de Juan Medellín, de Dumont, Eddie Pickley es un actor mejor en texto. Es una excepción. Eddie Pickley. Que lo digas mejor que el que lo escribió. Por eso es un gran animado en ese momento. Yo soy el escritor que se tomó el trabajo de hacerlo. Es lo mismo que yo piense que un arquitecto puede hacer mejor mi trabajo. ¿Viste cuando vas a una fiesta y te dicen, actuate algo? Me revienta. Yo le iba a hacer un puente. Muriel, discúlpame. Yo no puedo dejar de relacionar... Porque aspiro, obviamente, varios de los que estamos acá debemos aspirar a estar como vos soy. Yo soy muy chica, tengo 19 años. Estoy con una persona que te da todas, todas las clases, te mete una pasión por el actuar, que es Julio Chávez, que es impresionante. ¿Qué pasa? A la edad que tengo, me planteo lo que la mayoría se debe plantear. ¿Qué hacer con uno? Tengo 19 años, estoy recién armando un poquitito de lo que quizás va a ser mi vida. Y por eso lidio con muchas cosas. Vos, a los 20 años, ¿cuándo empezaste con esto? A esa edad fue. ¿Sabías si tenías la claridad de que esa era... Con eso ibas a comer, por decirlo de alguna manera, vos hace 15 minutos diste una descripción de lo que es la profesión hermosa, que me hace sentir a mí profesional, ¿no? En base a lo que es el interés con el que uno hace. Pero yo la verdad que no lo voy a dejar de relacionar también con lo que el día de mañana, teóricamente, voy a elegir para comer. Que debe ser hermoso vivir de esto porque lo elijo. Ahora, ¿vos lidiaste con esto de tener otra carrera, por si las dudas, un título abajo del brazo como tantos, o no? ¿O siempre lo tuviste en claro y la vida te fue llevando a llegar hoy acá y a seguir? No, no lo tuve claro. A los 19, 20 años, no tenía nada, claro. Vos, la madre, lo tenías bastante clara. Y no lo pensé nunca en términos de comer, que soy amiga. En esos términos yo no la pensé. Yo la pensé, o la sentí y después la pensé, en términos de conocimiento, de entender, de entender qué me pasaba, de entender quiénes eran los demás, qué pasaba y por qué yo quería actuar, qué era actuar, qué era actuar para mí. ¿Por qué yo iba a un taller una vez por semana y después me juntaba con mis compañeros? Y eran unas peleas, cuatro horas de ensayo en un departamentito, como si estuviéramos haciendo... Bueno, pero en ese momento para mí era lo mismo que hoy en tallar la vida y sueño. O sea, yo me iba con una valija, con la ropa, con todo, bueno, lo que se hace cuando no estuviera teatro, cuando prepara una higiene. A mí nunca se me planteó de la manera que se está planteando a vos en eso.